¡Eh! ¡Cuidado! 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 ¡Qué buena! ¡Oh, oh! ¡Quédate! ¡Oh, oh! ¡Bárbaro! ¡No puedo, no puedo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale! ¡Ganando ese jugo! ¡Viva! 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 A ver, ahora lo vamos a tener otro, que es el 3. Vámonos a la mano. Vamos a la mano. Vámonos a la mano. ¿Vas a la mano? ¿Vamos a la mano? ¿Vamos a la mano? ¿Vale? Y todo el resto de planas, vamos en el círculo, en contra. Y, como vamos, vamos en el lado del círculo. Son cámaras para boli o baloncesto, para grabar desde arriba, o bueno, aquí también, pero aquí menos. Hombre, boli, sobre todo, por si ha votado dentro, se da 20. Aparte de eso, porque no se está más fácil porque se ve mucho más fácil de arriba. Que guay... ¿Qué? Ay, ay, ay... No me la quiero jugar, a la última hora que se me tengo preparado un poco, cuando la cámara se me salga, a la última hora de la operación, no me lo puedo hacer, no me lo puedo hacer, no me lo puedo hacer, no me lo puedo hacer. No me lo puedo hacer, no me lo puedo hacer. 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 Sí, 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 sí. Chicos, muchas gracias por vuestra motivación y por vuestra gana y espero que hayan disfrutado cuando vayas jugado. Un pro jugo que se llama, y esas cositas. Mirando a la cámara. Mejor jugador. Mejor jugador. Mejor jugador. Mejor jugador. Ahí, ahí. Jugador con diferencia. La peor. La peor, la peor. La peor, por favor, la peor de todas. Los pasos, yo quiero saber los pasos de María. ¿Cuántos? Andrés, los pasos de María, espera. 4.700 pasos. 4.700 pasos, 10 mil. Ya no tienes que entrenar hoy y tanto. Si ha alcanzado la luz, este juego sigue así. Ya que no tienes límites. Si no ha logrado la victoria de verdad. ¿A quién es el autógrafo? Yo quiero un número de paco. Si quieres un autógrafo. Si quieres un autógrafo. Ah, y yo lo he jugado bien. Con esto ya ha sido unos aviones. Calidad, calidad. No me jodas que yo también tengo otro. Pero siempre no tenéis. ¿A alguien le falta? ¿Quién no tiene? Una cosa. Ahora, en este juego, mirad, de verdad que no es de broma, por favor, mirad el vídeo del Grupo 1R. ¿Se os parece o qué? Es igual. Pues estáis copiados. Se parecen los dos juegos. Oye, oye, aquí hay todo. No, no, pero que no pasa nada. No seríamos tan tontos de hacerlo sabiéndolo, ¿sabes? No, no, pero si te da igual. Es así como dato. Fíjame que pasan de casualidad, que no pasa nada. ¿Vosotros habéis hecho una cosa diferente a la otra vez? No, 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 no. Que no es problema. Pero el tema es que es que da la casualidad que es que... Podrían haber hecho otros días otras cosas, pero es que esto ha sido igual. Las cosas que... Muy parecido. Y eso por un lado. Y la otra es que de verdad, lo digo en serio, que no es que estéis pendientes, que si queréis la colchoneta, no. Es que ni por asomo pase por aquí una bola. Eso no dice. No, la he visto. Si yo estaba en el otro campo, imposible. Yo te he visto lanzarlo. O sea, yo te he visto lanzarlo, ¿verdad? Yo te he visto. Te he visto totalmente. Y además, luego, es que encima cuando veías que llegaba, estás escondido detrás de la colchoneta. O sea... Perdón, perdón. Ya no lo hago más. Pero sí te he visto y lo tenemos grabado. O sea, es que aquí no hay que volverse loco. Yo diciendo la llamada que me porto bien y todo. Puedes mandarle el vídeo diciendo, aquí he sido malo. La cuestión es que de verdad, si lo digo, no solamente por eso. Porque esto es una cosa, pues que es para que no rompáis el ordenador por si está, lo que sea. Pero es que también que tengáis en cuenta que cuando se hacen cosas con feedback, en la primera sesión de esta mañana había dos lesiones. Uno con el tobillo y otro con la mano. Hay que tener muchísimo cuidado. Y la gente... Esta es una frase que es típica mía, pero por si acaso no sé... Pelotas pequeñas, emociones pequeñas. Pelotas grandes, emociones grandes. La gente ve una pelota grande... No sé cómo tiene el tobillo en su sitio con los patadones que le han dado. Hay que tener muchísimo cuidado. Hace dos años a uno se le salió el hombro. Que con eso pasa. Y por si se os ocurre alguna vez en vuestra vida, nunca subir la pelota por encima de la cabeza que también hay. 15 cervicales y cosas de esas y eso ya es más corto. Vale. ¿Vale? Me han jugado bien. ¿Os ha gustado el juego? El juego. El juego está muy bien. Habéis planteado más o menos las fases bien. La cuestión es que para ser el primer día ha estado muy bien. Lo que me ha extrañado es la casualidad del 1-R-2-E o de... No somos tan idiotas. Por lo demás... Si me quiero copiar no me confío del que lo haga la hora antes que yo. Mejor han sido los otros los que se han copiado. Nosotros lo estábamos hablando. De todas formas está muy bien. Y sobre todo... Los pósteres muy bien, eh. Los pósteres para ser... Muy completos. Se le hemos echado una de ahora. Ya está. Que sigáis haciendo las cosas y no olvidéis. Los formularios... Si cambiáis algo del formulario, los reenviáis de nuevo. Si cambiáis algo, que es nada más que el título o resumen. Porque lo otro es que lo único que quiero es que tengáis ya puestos los enlaces para yo tenerlos al lado de vuestro nombre. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta el próximo.